Hola, soy Benjamin Morillas, alumno de TAFAR y os voy a enseñar cómo hacer la Master Up paso a paso. Ahora nos va a enseñar cómo hacer la Master Up completa y luego la dividiremos paso a paso. Paso número 1. Dominadas estrictas. Paso número 2. Dominadas al pecho. Paso número 3. Pasamos de tracción a extensión de los brazos y los codos siempre en abusión. Paso número 3. Dominando estos 3 pasos ya estamos cualificados para hacer una Master Up. Paso número 3. Dominando este es el resultado final después de haber hecho todos los pasos y todos los ejercicios. Un saludo, espero que os haya gustado. Paso número 3. Dominando este es el resultado final después de haber hecho todos los pasos y todos los ejercicios. ¡Sí! Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!